9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 852 de hoy viernes 18 de febrero del 2022. Para dar más transparencia, este sorteo está en nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 1, 3, 6, 6. Nuestro número ganador es 1366, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 1366. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.